Bueno, entonces vamos a definir la función exponencial en función de, como habíamos definido el logaritmo O sea, el logaritmo lo habíamos definido en función de una integral Entonces ahora vamos a definir que a de x es el único número real que cumple que el logaritmo de a a la x es igual a x por logaritmo de a ¿No? Y esto tiene que ver con una clásica propiedad que tiene el logaritmo Y entonces, para ver que esta definición tiene sentido, lo que podemos ver es que el logaritmo de y es igual a x al logaritmo de a Si uno piensa esto como, nosotros siempre digamos, una función y en función de x Lo que podemos ver es que si nuestra función es logaritmo de y, queremos que sea igual a x por logaritmo de a Bueno, como nosotros sabemos que el logaritmo de y es una función creciente Voy a dibujarla así nomás Sabemos que x por logaritmo de a, que es una recta Lo va a cruzar por lo menos una vez dependiendo de cual sea el a El a, el número real que esté acá Entonces, todas las propiedades que sabemos de a a la x Se pueden demostrar las propiedades básicas, pero en función de esta definición que depende de la definición que teníamos del logaritmo que dependía de integrales Entonces, por ejemplo, una propiedad básica Que es que a a la 0 es 1 Bueno, eso lo vemos porque el logaritmo de 1 es igual a 0 Y eso lo habíamos visto por medio de la definición integral Bueno, esto es igual a 0 por el logaritmo de a Y el logaritmo de a, según esta definición No, es x por logaritmo de a, es logaritmo de a a la x Nuestro x lo tomamos como 0 Automáticamente esto es logaritmo de a a la 0 Entonces, lo que tenemos Es que esto que está dentro del logaritmo Debe ser igual a esto que está dentro del logaritmo Entonces, sub 1 debe ser igual a a la 0 Entonces, se puede ir probando Todas las propiedades básicas Por ejemplo, lo mismo se puede hacer Con A a la 1 es igual a a Y eso simplemente sería decir que el logaritmo de a Es igual a 1 por logaritmo de a Y esto es igual Si donde dice x ponemos un 1 Entonces el x debe ir a parar acá adentro Logaritmo de a a la 1 Entonces a a la 1 Que está dentro de acá debe ser lo mismo que lo que está acá Entonces, teniendo en cuenta la definición del logaritmo natural Que está integral Uno se puede preguntar Algo que no dije Es Bueno Cuanto O sea El logaritmo de quien Es 1 ¿No? Y este número No sé cuál es Pero lo voy a llamar E Exactamente E Va a ser el número que cumpla esto La pregunta es ¿Quién es? ¿No? Porque De la definición del logaritmo Sabemos que el logaritmo de 1 Es 0 Que el límite cuando X tiende a 0 El logaritmo de X Se iba a menos infinito Y cuando X tendía a infinito Se iba a más infinito Entonces Bueno Sabemos que Está en algún lugar Bueno Lo primero que sabemos Obviamente El logaritmo de 1 Es 0 Así que Esta E va a tener que ser Más grande que 1 Porque Es una función creciente Y bueno Entonces Si esto es 1 Va a estar más adelante Es más Habíamos visto Que el logaritmo de 2 Está entre 1 medio Y 1 Por lo tanto O sea El logaritmo de 2 Es más chico que 1 El logaritmo de 2 Es más chico que 1 O sea que El logaritmo de Yo tengo El logaritmo de 1 Que es 0 El logaritmo de 2 Por ser una función Creciente Tiene que ser Como la misma función Creciente El 2 Tiene que ser más grande Y esto es Menor a 1 Y esto Es el logaritmo de O sea que Es más grande que 2 Así que bueno También se podría demostrar Un par de cosas más Se podría demostrar Que es más chico que 3 Pero bueno Lo que sabemos es que Es un número irracional Que uno puede definirlo Como el límite De una sucesión El límite de esta sucesión Cuando n tiende a infinito Nos va a dar exactamente E Y uno entonces Se arma la exponencial E a la x Esta función Que va a ser la inversa De Este De logaritmo de x Lo cual significa Que si yo las compongo Si yo Si Una es la inversa De la otra Esto Me tiene que dar X La identidad Entonces Eso lo podemos ver Porque si yo hago El logaritmo Compuesta con el x Por la propiedad X salía Y esto es 1 Así que queda x Que era lo que esperamos Bueno Entonces Lo que podemos hacer es Si nosotros Evaluamos esto Que nos dio En En logaritmo de x O sea Logaritmo de a la x Y acá Evaluamos el logaritmo de x Y esto también Se transforma En logaritmo de x Entonces Lo que nos queda E a la logaritmo de x Igual a x Que es la otra Inclusión Esto porque Las dos cosas de adentro Son iguales También lo que se puede ver Es que a la x Es igual a E a la x Logaritmo de a Esto lo podemos ver Porque usando Esto que vimos recién Y lo aplicamos Al logaritmo E x Logaritmo de a Esto va a ser Por lo que vimos recién X por logaritmo de a Bueno Es exactamente Lo que aplicamos Acá Entonces Bueno Pero el tema Es que Y igual a la x Es la única solución De la ecuación Logaritmo de y Igual a x Por logaritmo de a Que es lo que dijimos Al principio Entonces El y Representa Lo que está acá adentro En este caso E a la x Logaritmo de a Y esto El a a la x Sería lo que está adentro A la x Lo otro importante Que se puede demostrar También Es que la derivada De e a la x Es e a la x Y Este En general Todos los múltiplos Una constante C por e a la x Ocurre lo mismo De la derivada De c por e a la x Es igual a c Por la derivada De e a la x Y esto es c Por e A la x Así también Se puede ver Que la derivada De e a la x Este es Bueno Lo que podemos hacer Es reconvertir A la x Como E x Logaritmo de a Y esto es igual A Lo mismo Por la derivada Lo de adentro Que Este Nos sale Este Un logaritmo de a Y entonces Esto ya vimos Que es a la x Así que es A la x Por logaritmo de a La derivada De a x Esto también Se deduce Que la integral De a la x Obviamente Tiene que ser En la x Más constante Y la integral De a a la x Tiene que ser A a la x Sobre Lugaritmo de a Para recuperar Lo que aparece acá Más o menos constante Entonces Gráficamente Es una ecuación Que En cero Pasa por el uno Cuando tiende a Menos infinito Cuando x Tiende a menos infinito En y se va a cero Y cuando x Tiende a más infinito Esto se va A infinito Exponencialmente Veamos entonces Por qué La derivada De a la x Es e a la x El límite Tengo que regular El límite Cuando h Tiende a cero De x más h Menos e a la x Sobre h Y quiero ver Que esto es E a la x Porque da lo mismo Voy a utilizar Algunas cosas Que Por ahí no Demostré Pero bueno Que son básicas Como por ejemplo Escribir Esto e a la x E a la h Menos e a la x Sobre h Esto Va a ser igual A E a la x Tengo factor común E a la h Menos uno Sobre h Y yo quiero que esto sea Que el límite H tiende a cero Que esto sea igual a la x Eso claramente Me obliga A que esto Que esté acá Tiende a uno De modo que Esto tiende a e a la x ¿No? Porque también Otra cosa que no dije Es que a la x Es continua Bien Entonces Va a alcanzar Con demostrar Que el límite Cuando h tiende a cero De e a la h Menos uno Sobre h Sea igual a uno Bien Entonces para hacer eso Voy a llamar Hace un cambio de variable Vale k Igual a e a la h Menos uno Si vale esto E a la h Es igual a uno Más k Y entonces Usando la inversa Puedo decir que h Es igual Al logaritmo De uno Más k Entonces Lo que voy a decir Por continuidad De e a la x Voy a Reescribir esto De la siguiente forma Voy a poner Que esto es el límite Cuando k Tiende a cero Esto lo puedo hacer Porque Cuando Este K Tiende a cero Esto se va a cero H también se va a cero Así que eso se puede hacer Las dos cosas Digamos Se van a cero Si no se fuera Alguno a cero Tendría un problema Entonces El límite Esto ¿No? El límite cuando K tiende a cero De k Sobre El logaritmo De uno Más k Sale de El cambio de variables Este que está acá Esto es igual Al límite Cuando Este K tiende a cero De uno Sobre Logaritmo De uno Más k Menos uno Perdón Menos logaritmo De uno Todo Sobre k O sea No hice más que Restarle el logaritmo De uno Que es cero Esto es lo mismo Que tener cero Y el k Pasarlo de arriba Hacia abajo Que es también Lo mismo Estoy simplemente Considerando ahora Que K está dividiendo Todo Pero eso Da lo mismo Que esto Entonces Esto también Es igual A uno Sobre Poner el límite Abajo O sea Es como que Ponga el límite Acá Pero es lo mismo Porque hay un uno Podría poner el límite Arriba También Pero el límite Da uno Y poner el límite Abajo Bien Entonces ¿Por qué armé Todo esto Que es todo legal? Es porque Esto que está Acá abajo Es la derivada De El logaritmo De x ¿No? En Este En x igual a uno Acá está el uno Acá está el uno Bueno Eso sabemos Que es Uno sobre x ¿No? La derivada Del logaritmo de x Es uno sobre x Y evaluado en uno Es uno ¿No? Si evaluamos esto en uno Es uno Eso significa Que Teníamos esto Que ya era uno Y esto que está acá También es uno O sea que es uno Y era lo que queríamos ver Porque si esto tendría a uno Entonces El límite Todo tendría Tendría a la x Y eso era lo que queríamos ver Entonces Como el límite Lo que demostramos Que el límite Cuando h tiende a c Del h Este Menos uno Sobre h Esto es igual a uno Y por lo tanto Esto tiende a uno Esto tiende a la x Entonces todo Tiende a la x La derivada de la x Es la x Lo que queríamos ver Era eso